No cabe duda de que a Donald Trump le encantan las rubias, desafortunadamente para Melania, su ex esposa, Marla Mapples conserva su rubia cabellera y el cuerpo de diosa que seguramente volvió loco al mandatario de la Casa Blanca. La bella actriz sigue trabajando en su carrera como actriz y modelo, mientras disfruta de la vida que el magnate aún provee a ambas. Marla y Tiffany constantemente hacen de las suyas protagonizando sexys fotografías en sus cuentas de Instagram. En la última de ellas, Marla acaparó las miradas al lucir sus pieles en una candente imagen. En la foto la ex esposa de Trump luce sus curvas a sus 55 años de edad. La actriz posó frente a un lago en Sania, su figura está vestida por una túnica turquesa que deja entrever su pequeño bikini blanco. A pocas horas de ser publicada, la imagen obtuvo más de 1600, me gusta, y más de 70 comentarios que halagaron su figura, entre los que destacan los siguientes, muy guapa, Marla. Guau, maravillosa. Debe ser una imagen en retroceso de cuando tenías 20 años. Luces maravillosa, Marla. Hola, solo quiero decirte lo bien que has criado a tu hija Tiffany. Ella siempre está elegante y con clase. La imagen estaba acompañada del siguiente mensaje, buenos días paraíso. Cuando la noche cae en Nueva York, el día está comenzando aquí en Sania. Sin duda, la bella Marla luce perfecta al grado de ser comparada con la imagen de una joven de 20 años. Con información de Mundo Hispánico, Wikipedia e Instagram, arroba Itzma Maples. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!